Saludos mi gente, Alo Whisky el Zorro y quiero invitarlo a que sigan la página Tropical Bebo La página que está apoyando a la Real Música, síganlo en Youtube, síganlo en Instagram Un abrazo, los quiero Tropical Bebo ¿Qué será? Que la gana de tenerte no se me va Noche tan dura, la del otro día, tan inocente que se veía Una locura cuando tú me miras, y bomba y ven como las olas del mar Tú y yo trucho dando vueltas rural, pendiente que en cualquier momento te puedo robar Si está pendiente de mí, porque dice que no, si yo vine por ti, vamos a descomputar Una locura cuando tú me miras, en un baile como las olas del mar Tú y yo trucho dando vueltas rural, pendiente que en cualquier momento te puedo robar Le gusta vestir caro y yo de make-in Cuchillada, ahora también quiere de la fendí Le sigo y como un rato Dame bales como a mí, toda hecha para mí Ya yo no me voy de aquí Trae aguitos pa' aprender, pa' que la pasemos bien Y si no cae la ley, no pasa nada Y si tú quieres beber y conmigo borrar casé, te puedes quedar en casa Una locura cuando tú me miras, en un baile como las olas del mar Tú y yo trucho dando vueltas rural, pendiente que en cualquier momento te puedo robar Yo te lo dije, que hay que hablar conmigo Yo te lo dije, que hay que hablar conmigo Cuando tú me miras, en un baile como las olas del mar Tú y yo trucho dando vueltas rural, pendiente que en cualquier momento te puedo robar Mambo 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 Mambo